En las últimas horas las autoridades lograron la captura de cuatro sujetos señalados de pertenecer a las autodefensas gaitanistas de Colombia, entre ellos alias Yesid, cabecilla financiero del Grupo Armado Organizado. Los hoy capturados al parecer pertenecen a la subestructura Edgar Madrid Benjumea, quienes según las autoridades delinquían en los municipios del sur de Bolívar. Donde logramos la captura de cuatro integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia en diferentes partes del país. Logramos la captura en la ciudad de Bogotá, la captura en jurisdicción del municipio de San Pablo y la captura en jurisdicción del municipio de Puerto Wilches. Estas personas capturadas con los alias de Yesid, alias Londoño, alias Urueña y alias Dana fueron judicializados por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado. Es de resaltar que estas personas venían generando zozobra, temor en la población especialmente del municipio de San Pablo y del municipio de Puerto Wilches, donde venían realizando actividades de extorsión a comerciantes, a ganaderos, a integrantes agricultores, especialmente los de palmicultores, igualmente a los mineros. Estos sujetos son señalados de varios delitos, entre ellos de extorsionar a comerciantes de los municipios del sur de Bolívar, donde delinquían. Estas personas capturadas tenían antecedentes judiciales por fuga de presos, por concierto para delinquir y por tráfico y porte de estupefacientes. Estas personas, después del proceso de judicialización, fueron enviadas a un centro de reclusión penitenciario y carcelar. Los sujetos fueron dejados a disposición de la autoridad competente y posteriormente un juez con función de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.